¿Cuál es el titán que más ha sufrido, de Skibid y Toilet? Los titanes, siendo personajes muy fuertes e importantes en la serie, es fácil poder conocerlos más que otros personajes. En tercer lugar, Titan TV, el que menos ha sufrido, lo único que le pasó fue que le clavaron un cuchillo en su pantalla, nada más. En segundo lugar, Titan Cámara, siendo gravemente herido dos veces, y más haber fallado varias veces en sus peleas más importantes, y por haber perdido a gran parte de su gente. Y en primer lugar, Titan Speaker, no es novedoso que él esté aquí, aunque es el que menos ha sido herido, tras ser infectado, él fue el responsable de la casi extinción de su gente, más haber apoyado a los Toilets a la fuerza, y fue quien dejó gravemente herido al Titan TV, sin duda lo deja siendo el titán, o incluso el personaje, que más sufrió.